Aplausos Buenas noches Amén. 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 para el que nos quedó en ello. Muchísima voz. Se decidió a estudiar ahora también, a perfeccionar su técnica. Y es fantástico eso. Vamos, gente. A demostrar la fama. ¡Soy el fan! ¡Soy el fan! ¡Soy el fan! ¡Soy el fan! Porque hoy puedo sentir que empezamos a vivir Con la ausencia que dentro de mí Hago esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada del mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Si tú eres tu lema, te pones contra la pared Es hora de escapar, sin decir nada Muestra que a mí, cuando te duele el corazón El viento soplará, se llevará el dolor Hay tanto más por hacer, no hay tiempo que perder No cruzaré los brazos, hoy decidiste mejor Para mí y para Dios El mundo me llama Porque hoy puedo sentir que empezamos a vivir Con la ausencia que dentro de mí Hago esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada del mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar ¡Mumbre! 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 Ode, pues puedo sentir que empezamos a vivir Con la ausencia que dentro de mí Hago esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir, voy a gritar tengo una ilusión, nada del mundo me puede parar, seguiré hasta donde Dios me quiera llevar, hasta donde Dios me quiera llevar. Hasta donde Dios me quiera llevar.